Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo otro haul, ya sé que hace poco que hice uno pero os prometí que no iba a dejar que pasara tanto tiempo entre un haul y otro para que no se hicieran tan largos primero y segundo para que así tengáis las prendas más actuales y no os quedéis luego sin poder conseguirlas si alguna os gusta Así que nada, ahora tendremos hauls más seguiditos intentaré que sean más cortos y nada, que espero que os guste, vamos a empezar con el vídeo Bueno, lo primero de todo son estos super botines que ya me habréis visto en mi Instagram ya dejaré alguna foto por aquí o por aquí y me encantan, o sea ya os comenté en el vídeo anterior, en el haul anterior que ya había fichado unos botines rojos y serán estos son de mango a ver que os enseño uno mejor así, son de mango son de piel el tacón es ancho ¿Ves? Así y son super, super cómodos llevan cremallera aquí atrás y la verdad y por dentro el interior es todo así como de ante y la verdad que son comodísimos quedan genial y la verdad que tenía muchísimas ganas de hacerme con unos botines rojos y estoy encantada estos valen 40 euros que para ser de piel está bastante bien lo siguiente es este peto que me lo acabo de comprar por eso lleva la etiqueta y todo este petón negro de pool es cortito es vaquero y lleva aquí en el frontal un bolsillo y la verdad que está super chulo con el traseo así y bueno yo llevo la talla S y me ha costado 19,99 20 euros y no sé me parece super chulo ahora por ejemplo que todavía hace calor pues para ponértelo con manga corta debajo pero luego también más en invierno pues con unas medias o unas botas altas y un jersey debajo tiene que estar super guay vale lo siguiente estoy yendo así al azar esto es ropa pero bueno es para hacer deporte pero me gustó un montón os la subí en mi 21 vatos lo tenéis etiquetado que por cierto os dejaré aquí el enlace o en la cajita de información y la verdad que es chulísima ya me la he puesto varias veces y es esta camiseta de aquí de deporte que tiene el tirante asimétrico y la otra con matira y luego lleva aquí la espalda como un hueco y la verdad que queda super super chula ahora la veréis puesta y queda genial a mi me gusta un montón sobre todo para hacer yoga que no necesitas que el top tenga tanta sujeción va genial y me costó 20 euros quiero recordar vale luego en oiso también me cogí estos dos sujetadores que bueno no tiendo a enseñar de hecho ningún haul de haber visto que enseño sujetadores bueno a lo mejor creo que no pero es que estos son tan bonitos que quería enseñaroslo porque además pues al final ahora con la tendencia que es enseñar el sujetador así dejarlo entre bien con las camisas estos por ejemplo son chulísimos para eso entonces uno de ellos es este uno de ellos es este es negro hace así como un efecto bandó pero luego lleva las tiras de encaje hasta arriba y queda super super bonito para dejar que se vea un poco con la camisa y como me costó 17 euros y luego el otro que me cogí es este que es azul marino con rayitas en blanco de triángulo y con el encaje en los bordes ninguno lleva aro ni nada lleva simplemente lo que es el forrito este ya está lo digo para que lo tengáis en cuenta también si os gustan con aro lo que sea yo es que no puedo con el aro me molesta muchísimo vale lo siguiente es este top de mango outlet que me parece super chulo y que tiene un sinfín de posibilidades también un básico es este uy este top así como de raso negro con tirantes finitos el encaje y luego por detrás la espalda es así cruzada y la verdad que queda muy muy bonito ya me lo habéis visto con la falda que os voy a enseñar ahora y también me lo he puesto debajo de un jersey así más oversized que tiene el escote en pico para que se vea un poco el encaje y queda muy muy bonito luego aparte no sé si lo apreciáis pero tiene aquí como por todo el top unas piedrecitas en negro pero que casi ni se aprecian entonces cuando lo llevas debajo como camiseta de interior pues no se va a ver simplemente se va a apreciar el encaje pero si lo llevamos sueltos pues también nos arregla un poquito más y se ve así como ese desteño cuando nos movemos y la verdad que está super guay y creo que este me costó si no me equivoco 16 o 18 euros de todas formas también está mi tonto guambatos y os dejaré todos los links que encuentre de las prendas en la cajita de información como siempre y lo otro que me cogí en mango outlet como no que va a ser de un haul mío sin algo de mango outlet es esta falda que en instagram os ha encantado a todas y es esta falda de cuadros de tweed que lleva aquí abajo un desplegadito y aquí en ambos laterales también una falda de tubo de talla alto lleva cremallera aquí detrás lleva forro y yo me cogí la talla 34 y me costó pues por ahí también creo unos 18 euros 20 no más que eso está súper súper guita me parece que ahora para llevarla sin medias genial con botines y luego en invierno con unas medias negras tupidas o con botas altas súper guay luego en pool me cogí esta camiseta que es básica pero que me gusta el toque del mensaje que tiene que es esta camiseta blanca de maga corta que pone what why y me parece súper guay pues para darle rollo a una camiseta básica pero para que tenga algún toquecillo gracioso para que le dé rollo y me costó 5 euros así que es súper barata luego 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 vale me compré en Vesca estos jeans que los tengo iguales del año pasado en un color azul más oscuro pero que la verdad que me vienen súper grandes y entonces me los he cogido en otro tono y en una talla menos vale en la 34 y son unos monfit vale que son estos en este color así como desgastado bajo llevan el dobladillo y ya sabéis ¿no? pues que quedan así de tiro un poquito alto y anchitos la verdad que me gusta mucho este estilo de pantalón y como pues eso se me quedaron grandes esos del año pasado por eso me cogí estos en una talla menos luego en Shein me pedí este jersey porque llevaba un montón de tiempo detrás de un jersey verde militar me encantan los jerseys verde militar pero nunca encuentro ninguno así que me guste y tampoco hay mucha variedad en ese color y este la verdad que me gusta un montón es así lleva los cordones en el escote y es un poquito así más ajustado en la cintura y la verdad que es súper cómodo muy calentito y ahora cuando refresca por las mañanas o por las noches pues va genial para llevar los rollos y jersey sudadera también el estilo que tiene y luego otros dos jerseys que también os han gustado muchísimo porque los he subido ya a mi a mi instagram bueno uno de ellos es este jersey de H&M en gris es muy largo es oversize yo por ejemplo ves las mangas remangadas el cuello un pico es muy suave muy cómodo muy calentito y este es el que os digo que me puse con el top de encaje negro de mango outlet y este cuesta 20 euros y llevo la talla S luego de mango este jersey que no sé que ha pasado con él porque en tienda me costó un montón bueno un montón en algunas tiendas no estaban en otras sí por ejemplo pero luego en online no ha estado nunca o sea no lo he visto nunca y bueno a ver poca gente la verdad que esto ha sido un bow porque recibí un montón de mensajes privados por instagram preguntándome por la referencia hay mucha gente de aquí de Valencia que como puse que era de allí les dije pues en la tienda en la que la había encontrado la referencia y todo la verdad que me alegró porque varias personas pudieron conseguirlo en la misma tienda que lo compré yo y bueno pues eso me alegro que por lo menos les haya servido y lo hayan podido conseguir y es este jersey maravilloso que ya todas lo habréis visto por mil sitios de mango en color lavanda un morado súper súper bonito a pesar de que lo veáis así no pica nada porque yo soy súper especial con los jerseys si pican lo más mínimo no me los pongo porque aunque lleve siempre algo debajo cuando llevo jerseys el hecho de que me pique aquí en el cuello lo odio y este la verdad que no pica nada cuesta 36 euros y pues eso si tenéis suerte online es que no está así que ya os digo que no lo voy a poder dejar en la garganta de información a no ser que me meta hoy justo y aparezca por arte de magia pero ya os digo que he entrado mil veces y no lo he encontrado pero bueno si no os dejo la referencia a ver si no he cortado la etiqueta de dentro sí está aquí vale os dejo la referencia por cierto talla pequeña vale o sea el jersey talla pequeño entonces yo me cogí la M lo digo también para que os hagáis una idea de las tallas y bueno esta es la referencia os la voy a dejar ahí a ver si alguna tiene suerte y lo encuentra yo en Valencia lo vi en el de la calle Colón vale para que lo sepáis por si acaso todavía está y por último os voy a enseñar unas super gafas que me han llegado de vista que ya os enseñé la otra vez dos gafas de vista que os gustaron un montón sobre todo las Tomford que son las que llevo casi todos los días que son estas y tenía un montón de gafas de unas gafas de pasta transparente me contactaron de esta página web que tienen un montón pero un montón de modelos de gafas y es tan genial porque bueno te ponen las medidas y todo te las puedes saber más o menos como van a estarte porque claro dices jolín como voy a comprarme unas gafas de vista por internet sabes con lo complicado que es ya cuando te las pruebas en la óptica pero bueno más o menos yo cogí de referencia las mías de Tomford las medí y entonces pues más o menos me hice la idea de como me iban a quedar y la verdad que no que o sea que he acertado no ha habido ningún problema y luego nada ponéis los datos de vuestras dioptrías que eso lo pedís en la óptica y lo rellenáis súper fácil o incluso podéis pedir gafas de vista sin dioptrías simplemente por estética porque queréis unas gafas de vista y no gastaros mucho dinero porque lo bueno de esta web es que es súper barata las gafas te llegan en unos 7 10 días y ya os digo o sea creo que cuestan sobre 20 dólares o sea súper baratas claro a ver a mí me gustan un montón como quedan bueno os las voy a enseñar pero ya os sigo contando son estas de aquí bueno ahora refleja porque está el reflejo de la ventana pero son estas no sé si lo apreciáis son estas de pasta transparente la verdad que son súper chulas me parecen que un rollo muy diferente sobre todo en verano quedan súper guays cuando estás más morena y lo que os contaba está muy guay porque si queréis eso pues unas gafas que no sin graduación para poder llevarlas como estética no queréis gastaros mucho dinero porque de normal las monturas sobre todo de gafas de marca son bastante caras o por ejemplo queréis unas gafas de unas segundas gafas para tener de recambio por si alguna vez se os pierden se os rompen las vuestras o incluso para llevarlas en el coche también que es súper recomendable yo por ejemplo estas las llevo en el coche pues algún día lo que sea o a veces voy con lentillas pero acabo que me molesta se me secan y al final me las tengo que quitar y obviamente no puedo conducir sin nada sin lentillas ni sin gafas porque no veo un pimiento entonces pues para tenerlas ahí por cualquier imprevisto que pueda surgir entonces está muy bien como esa opción yo por lo que yo estoy acostumbrada también al final pues si te cuesta más dinero pero es que los cristales antirreflejantes de una óptica pues bueno eso no lo tienen te pone que llevan antirreflejante pero la verdad que sí que lo notas un montón cuando te la pones que sí que te refleja bastante incluso la luz de la propia habitación o de tu casa una luz artificial y la luz natural entonces están bien la gradación está bien es correcta pero claro al final pensemos que si es una gafa que con montura y cristales y todo son 20 dólares pues no las podemos comparar a una gafa que te cuesta una óptica pues unos 100 100 y pico tirando por lo bajo pero que eso va a gustos hay gente que yo he visto vídeos de gente que las lleva todos los días que compra siempre gafas en esa web y está súper contento a lo mejor también si tienes menos dioptrias no se nota tanta la diferencia pero yo en mi caso sí que noto que no podría llevar esas gafas durante todo todo el día como llevo las mías porque al final me molesta o sea me molesta que no sean en la lente sobre todo pues que no lleve un antirreflejante bueno y y eso pero bueno que están bastante bien total por 20 dólares ya os digo que merecen la pena que el servicio es muy bueno muy rápido y que os lo he enseñado la funda es esta está súper chula también la funda que dan con las gafas es así de rígida y la firma o sea la marca de gafas se llama Firmu que bueno está ahí en la funda pero de todas formas os lo voy a dejar en la cajita de info para que la tengáis y ya os digo estoy bastante contenta y lo veo como pues eso como una opción para para unas segundas gafas o tener unas de recambio sin gastaros mucho dinero y sobre todo lo mejor de todo es que si queréis probarlas también y comprobarlo vosotros mismos para ver si os gustan si no os gustan para en un futuro pues tener la opción de pedirlas ahí os voy a dejar un código para conseguir unas gafas gratis como las mías bueno como las mías o el modelo que queráis de todas las que hay en la web os lo voy a dejar en la cajita de información vale así que nada ya me contaréis si lo probáis que tal tenéis que coger siempre en las opciones de envío la estándar la que es gratis la que no poner nada adicional porque luego tenéis opción de pues añadirle que si otro antirreflejante que no sé si no sé qué entonces todo eso va sumando pero si cogéis todas las opciones estándar base que os dan os sale la gafa completamente gratis porque es lo mismo que me hicieron a mí así que está muy bien para probarlas y ya me contaréis que tal bueno y esto ha sido todo el haul de hoy que como veis hoy ha sido buena y ha sido más corta que los que habituo a hacer así que nada espero que os haya gustado un montón cualquier cosa que queráis saber dejadmelo en la cajita de información por cierto muchísimas gracias porque ya somos más de 2000 suscriptores y estoy súper súper contenta y sobre todo por la grandísima acogida que ha tenido el último vídeo el último haul que hice o sea todavía estoy flipando de que tenga tantísimas visualizaciones así que me alegro muchísimo espero que poco a poco vayamos creciendo y seamos más y que nada que nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme un beso enorme